Desde este primero al 17 de agosto, están abiertas las inscripciones al Ejército Nacional para prestar el servicio militar. Hoy es un día muy especial para nuestro Ejército Nacional. Estamos en la tercera incorporación del año 2021. Invito a todos los jóvenes mayores de 18 años y faltándoles un día para cumplir los 24, presentarse en el Distrito Militar o comunicarse a la línea telefónica 328-32-2043. Así que si tienes entre los 18 y 24 años de edad, es la oportunidad para prestar su servicio militar en esta institución. Para mayor información se puede comunicar al número 320-832-2043.